Con un salario mensual de 58.366.98 A esto viene elaborado por el concepto, su total, los días de cálculo que es lo que nos da su total ¿Es alerro bruto? Y a la que obedece cada concepto en nuestro marco normativo Entonces, teníamos una deuda de vacaciones con él por 22 días El .46 como es proporcional obedece que multiplicado por 1.945.57 nos da precisamente su total en ese concepto Prima vacacional, proporcional, segundo periodo de 2.46 días igual por la multiplicación que corresponde nos da precisamente que por hasta el 48% nos da ese total La prima vacacional estaba ahí conformada precisamente y ahí estamos citando en qué artículo nos da esta atribución para hacer el cálculo respectivo Bien, prima de antigüedad Ahí es un concepto de 435.185.10 Nos habla de que, bien, son 12 días laborados por año La persona tenía una antigüedad de 18 años con 7 meses, 15 días de haber estado en la administración Yo sí le pediría 18 años, 7 meses, 15 días Le pediría que veiéramos un asunto formal de ayuntamiento basado en temas normativos y regulatorios poner palabras como moral o esas cosas creo que no alude a un trabajo formal de comisión Es solo para ampliar la información De hecho, Regidura, la traigo como usted vio, la quise presentar lo más claro y evidente que será posible para que todos entendiéramos precisamente los conceptos y de dónde surgen y cuáles son los montos e incluso también a llegar incluso hasta la propia reducción que también es un monto importante que se queda pues precisamente por generar esta operación y ese es el total que generamos Le puedo yo decir que está todo conforme a derecho está citado ahí en donde y esos son los montos incluso por los cálculos que nos sacaban su total para precisamente conforme a derecho tener este total que se le hizo favor de entregar a la persona